Buenos días, como codiretor del curso les agradezco su presencia al curso Capital Social, Factor de Competitividad y Desarrollo Social, que se celebra hoy, mañana y pasado con seis ponentes diferentes. Estamos matriculados más de 60 personas, siendo el perfil de los asistentes, profesores universitarios y profesionales del campo de la economía y sociología, con una importante presencia de personas de fuera de nuestra comunidad autónoma. El contenido del curso está estructurado en tres días, como acabo de decir. En el primero se plantean los temas más generales y teóricos relacionados con el capital social, así como las principales vías de investigación actuales. En el segundo se estudia su medición y aplicaciones y en el último día se analizarán las experiencias concretas del capital social en nuestra sociedad, aquí en la comunidad autónoma. Las ponencias tienen una duración de una hora y dejaremos cinco o diez minutos últimos para el turno de preguntas al profesor, en lugar de lo previsto al final, a la una y media, la síntesis. O sea, lo que dejaremos son cinco o diez minutos para que en caliente podáis hacer todas las preguntas que creáis oportunas. Sin más, presento al primer ponente, que es don Rafael Pardo Avellaneda. Don Rafael es, desde el año 2000, director general de la Fundación BBVA y doctor vinculado en el Instituto de Economía y Geografía del CESIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Anteriormente fue profesor de investigación en ese mismo instituto, 1996-2000, y catedrático de Sociología de las Organizaciones de la Universidad Pública de Navarra, 1993-96. Es miembro de la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Stanford, 1998. Ha sido consultor de la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Comisión Europea y de Intel Corporation, San José, USA. Presidió la Comisión Evaladora Nacional de Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP, entre 1994 y 1996. Y formó parte del Grupo de Socioeconomía del Plan Nacional de I+, T+, I, 2000-2003. Sus principales investigaciones y publicaciones están dedicadas a estudios de cultura científica y tecnológica, metodología, dimensiones sociales de la informática y la inteligencia artificial, estudios organizacionales y capital social. Por último, porque ya veis que el currículum es muy extenso, ha publicado un número extenso de artículos en prestigiosas revistas científicas del ámbito internacional. Y sin más, pues cedo la palabra a Rafael. Muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a Eustad, que, como decía la vicelenda Cari en la presentación, pues seguramente no solo trata de hacer pinitos en esto del capital social. Yo creo que para todos los que nos interesamos por las ciencias o pertenecemos a las ciencias sociales. Eustad realmente es una institución de referencia y prueba de ello, pues es toda la actividad que desarrolla y este estudio pionero entre los institutos de estadística, que es el estudio de capital social que están desarrollando. Yo agradezco muy sinceramente el que me hayan invitado a tener aquí, pues, más que una conferencia, una charla con ustedes, o con todos vosotros. Yo la intervención que voy a hacer seguramente va a tener un área de solapamiento significativa con la que el profesor Francisco Pérez, que es nuestro colaborador principal en este proyecto, yo en este no participo como director de la fundación, sino como investigador con él, y pasado mañana, pues, él va a exponer, creo que otra parte significativa del proyecto que venimos desarrollando, pues, en los últimos dos años, y que tendrá unos dos años más de recorrido a partir de ahora. Pues, Francisco Pérez va a hablar de lo que hemos etiquetado como una dimensión, una manera nueva de ver el capital social, que es no insistir tanto justamente en el adjetivo de social, sino en la dimensión económica de cuánto, eso que hemos llamado, que se llama en la literatura capital social, cuánto capital social se genera en realidad fuera de lo que son las relaciones sociales más genéricas, y cuánto capital social se genera en las relaciones económicas y en el tipo de variables y alrededor del tipo de variables económicas que dan el clima de funcionamiento de una economía o de un país. Entonces, Francisco Pérez hablará de eso. Yo voy a hablar más bien de lo que es el enfoque más convencional, si quieren, más tradicional, aunque esta tradición sea todavía corta, porque estos estudios son relativamente recientes, pero podemos decir que hay un enfoque convencional o tradicional, según los casos, y ese enfoque es buscar el capital social del lado de las variables para las que estamos mejor entrenados los sociólogos, psicólogos sociales y demás. Bueno, todos lo conocen y en las intervenciones anteriores se ha hecho referencia a ello un recorrido muy rápido y les digo, bueno, qué voy a hacer en el resto de la intervención. Unos pocos apuntes sobre la noción de capital social, algunos de los problemas que tiene su medida o de las alternativas y, posteriormente, pues de una encuesta que hemos hecho de capital social en trece países, voy a presentar de manera, si quieren, un poco impresionista los primeros resultados a nivel del Estado de España y, posteriormente, verlo un poco en el contexto internacional. Voy a presentar, sobre todo, resultados agregados, pero luego, pues, obviamente en el coloquio, pues podemos, quizás, profundizar en alguna cosa más. Bien, el capital social, sin retrotraernos, pues, a sus primeras definiciones, tomando una muy estándar de vida pugna, ilustra la complejidad y los problemas de este concepto. Como ven ahí, suponiendo que se lea, sí, es un conjunto de características de la vida social que incluye redes, incluye normas e incluye ese intangible que llamamos confianza. Se supone que estas tres cosas, redes, normas, confianza y en redes se incluye también asociacionismo, las redes personales del individuo y las asociaciones formales en las que participa. Ese tríptico de redes, normas y confianza se supone que permite a los individuos actuar en común, con mayor eficiencia, con mayor efectividad en la consecución de objetivos compartidos. Las dos columnas en que se pueden, de alguna manera, colapsar esos tres conceptos de pugna serían el de confianza y el de redes sociales y asociaciones. Francisco Pérez hablará de redes sociales y asociaciones y algún ponente más. Yo voy a hablar un poco más de esta primera columna de la confianza. Si se dice que el capital social es un intangible, la confianza es todavía más intangible. Decimos que es un activo y que se puede predicar de los individuos y de las comunidades. Un individuo podría tener un determinado nivel de capital social o de capacidad de confiar y de generar confianza, las dos cosas, pero, sobre todo, el concepto tiene sentido cuando se agrega y se ve que en una colectividad, en una comunidad determinada, se puede, de alguna manera, puntuar, asignarle algún tipo de, con alguna métrica, algún nivel, algún valor de cuál es el nivel de confianza existente en esa comunidad entre sus distintos agentes. Pero, obviamente, es un activo intangible, un activo que lo de intangible hace referencia a la dificultad que tenemos de observarlo, de medirlo, y ya nos está diciendo que las estrategias de capturar ese concepto son estrategias indirectas. No hay una manera obvia de capturar el concepto de interés. Las dos vías esenciales que se están intentando hasta la fecha, por separado o combinadamente, son cuestionarios y experimentos. Y, en el periodo más reciente, estamos viendo combinación de ambas cosas. Cuestionarios, pues, esto es un instrumento con el que unos científicos sociales están acostumbrados a trabajar. Cuestionarios, sobre todo, cuestionarios que miren actitudes, que miren valores, que miren intangibles. Esto es la herramienta típica o una herramienta típica de los sociólogos. Y experimentos es una herramienta, más bien, que viene en el caso de las ciencias sociales y en el caso que nos ocupa de los psicólogos sociales, pero que han incorporado los economistas. Y, como decía, en el periodo más reciente, lo que estamos observando es tratar de alguna forma, por la insatisfacción bastante general que existe sobre el grado de robustez de las medidas, tratar de ver si, alineando o combinando esos dos instrumentos, podemos aprender cosas sobre los problemas de la métrica del capital social. Hay quien aboga más por un método que por otro. Y es evidente que, para hacer estudios internacionales, los cuestionarios son una mejor herramienta que los experimentos. Pero, desde el punto de vista del análisis teórico, de tener modelos analíticos más potentes, los experimentos aportan información más precisa y más controlable. Otra cuestión que se viene abordando en los últimos tiempos es esto que podemos llamar confianza general y confianza específica. Esto es una cuestión de debate metodológico que tiene una larga trayectoria no relacionada con el capital social, pero los sociólogos y psicólogos sociales y gente interesada por metodología que haya aquí seguramente conocerán una discusión muy clásica en la literatura, pero totalmente vigente, que es esto que se ha llamado ¿cuál es el valor, en realidad, de medir actitudes generales frente a actitudes específicas de un mismo dominio? El decir que alguien, pues no sé, en política tiene una orientación liberal o tiene una orientación conservadora, ese tipo de actitudes generales, en realidad, cuando vamos a predecir qué va a hacer ese individuo concreto del que sabemos el valor que toma en esa actitud general. Alguien que es liberal, a la hora de predecir no sé cuál va a ser su posición ante, pongamos, no sé, pues la pena de muerte o un tema de política económica o otro tema de naturaleza social. Un segmento de estudiosos piensa que las actitudes generales son relevantes y tienen un poder explicativo. Y otro segmento, de los cuales, pues quizás, quien en la literatura más es conocido es Arsene, un profesor de Estados Unidos, dice, no, bueno, es que cuando uno quiere predecir actitudes específicas ante issues específicos, lo que hay que medir son clústeres, son conjuntos de actitudes más específicas. No basta con conocer la orientación muy general del individuo. En el caso de la confianza, estamos ante la misma cuestión. Nos sirven los indicadores muy generales de confianza o si a los otros lo que nos interesa es predecir de alguna manera qué posición va a tener un individuo, por ejemplo, en un contexto determinado como el contexto de las relaciones laborales, deberíamos tener constructos más cercanos al objeto a predecir. Indicadores que miran confianza de ese contexto, de ese marco, no solo la general. Bien, esto es un tema metodológico. Yo creo que de los más importantes que tenemos sobre la mesa, todo el que se interese por estas cuestiones, la literatura, el 90% de la literatura está en confianza general. Yo creo que es una vía problemática seguir por ahí, por el estudio simplemente de la confianza general, en lugar de identificar un conjunto de dominios, de marcos en los que tendría sentido dotarse de indicadores más específicos. Pero es otro tema muy relevante de la investigación, yo creo, de los próximos años. También hay otro aspecto, y lo estoy haciendo, no pretendo conectar todo porque no tendría tiempo para hacerlo. En algunos segmentos de la literatura, especialmente la literatura anglosajona, se han distinguido dos grandes columnas de la confianza general. Esta que podemos llamar Trust, que en alemán Vertrauen, que sería lo que hace referencia a la dimensión de Fair Play, de que yo espero que alguien se va a comportar de cara a mí de manera adecuada, va a tomar en consideración mis intereses y va a actuar conmigo de manera correcta, de forma tal que se establezca una relación de reciprocidad. Esa es la dimensión más clásica o la faceta, si quieren, en términos de teoría las actitudes, la faceta más clásica y más importante de la confianza general, que en inglés sería la etiqueta específica de Trust. No sé si en euskera hay dos etiquetas que permitan distinguir esto. La otra dimensión que algunos autores, y ahora diré un poco más adelante por qué, han introducido, y no es obvio que en inglés hay una distinción muy nítida entre Trust y Confidence, pero se ha reservado este segundo de Confidence, y que en alemán sería Vertrauen, para aludir a la competencia técnica que tiene alguien para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, yo puedo decir que confío en los pilotos de las líneas aéreas X, o confío en la comunidad de los médicos, confío. Confío no solo en el sentido de que van a tomar en consideración mis intereses, sino que tienen la competencia técnica necesaria para ejercer la función que desarrollar. Hay un autor americano, Chetovic, que ha insistido en este último punto, y es un punto importante porque en la sociedad del conocimiento en la que se supone que vivimos, pues cada vez más descansamos en las decisiones que toman no simplemente los reguladores o los políticos, sino que toman expertos. Casi toda nuestra vida está rodeada de interacciones con expertos, desde cuando uno va a hacer una transacción financiera a va a una consulta médica, etcétera. Y no es suficiente ahí simplemente pensar que la persona o el colectivo con el que uno interactúa es un colectivo que tiene unos estándares, vamos a llamarles, éticos, morales de fair play. Alguien puede tener esa actitud de fair play, pero no tener la competencia necesaria. Bien, pues se han distinguido esas dos dimensiones y una cuestión abierta a la investigación se han distinguido teóricamente. Dos facetas o dos dimensiones de la confianza. Hay más, pero estas dos de la confianza general. Es si se puede distinguir entre la dimensión que podemos llamar ética y la dimensión de la competencia. En algunos casos puede ser importante atender a ambas dimensiones, en otras puede ser irrelevante atender a la una o a la otra. Ahora diré un par de cosas más. Sobre redes sociales y asociaciones, Francisco Pérez, aparte de algún otro ponente, van a hablar más específicamente. ¿Cuál es el problema, solo por enunciarlo, que nos presenta? Pues como en otras cuestiones del capital social, las redes sociales, la extensión de mi red social y la extensión o la intensidad de mi participación en asociaciones es expresión de la confianza. Mi red de amigos, familiares, conocidos, etcétera, que forman parte de mi red social y mi grupo de referencia, puede ser más o menos amplio, en buena medida en función de la confianza que yo dé y de la que sea merecedor. Pero a la vez esas redes sociales y las asociaciones formales de todo tipo, desde las deportivas hasta las de tipo político, son generadores de confianza. Nosotros no desarrollamos nuestra vida en un vacío, sino, seamos conscientes de ello o no, aunque sea una cosa invisible, muchos de nuestras actitudes, valores, normas, se están modelando y remodelando continuamente en el marco de la interacción que tenemos con nuestra red social, que variará su extensión en función de los individuos. Seguramente, si aquí aplicáramos una de las preguntas que teníamos en el cuestionario, tendríamos una cierta variabilidad, sobre todo si hay gente de distintas edades, si hay gente de distintos lugares, etcétera. Veríamos que hay gente que su red social son 12 personas, en otros serían 20. No esperaríamos encontrar, más que si fuera un outlier estadístico aquí, que alguien tuviera una red social de, no sé, por encima de treinta y tantas a cuarenta personas. O lo hemos medido mal, o eso no cabría esperarlo. Pero, en fin. Pero podría haber gente que pudiera una red social de tres o cuatro personas. Como digo, Francisco Pérez se referirá a esto, si yo lo menciono es porque está relacionado, porque esas redes sociales y esas asociaciones en las que uno participa son en parte resultado de la confianza de los individuos que coinciden en ella, pero a la vez generan confianza y mantienen confianza dentro de la red. El efecto principal de todo esto es lo que los economistas especialmente llaman expectativas de trato preferencial derivado de las interacciones repetidas o de las interacciones recurrentes. Porque es interesante confiar desde un punto de vista instrumental o de cálculo, con independencia de que yo sea desconfiado o confiado, ¿por qué tendría sentido para mí confiar en otros, con independencia de lo amplio que sean esos otros? Pues porque con mucha de la gente, o con una parte significativa de la gente con la que interactuamos, los economistas de María dirían que son interacciones o juegos repetidos. Es gente con la que no simplemente me he encontrado un día y no voy a volver a ver, sino que es gente con la que voy a interactuar recurrentemente. Entonces, es importante para mí mantener un nivel de confianza y de credibilidad significativo, mientras que con gente con la que tengas una relación episodica, puramente transitoria, pues es menos importante, sinceramente, tener confianza. Bien, bueno, esto muy rápidamente, siguiendo con el tema de la confianza, está claro que en cualquier interacción social, en cualquiera, siempre hay un elemento de riesgo. Y es que cuando nos encontramos incluso con personas que conocemos, pero, por supuesto, la zona de penumbra o de incertidumbre aumenta conforme vamos ampliando nuestro círculo de interacción social, desde la familia, los amigos, el entorno de trabajo, el lugar donde uno vive, cuando uno sale a ese otro mundo, vamos a llamarle exterior, pero también en el interior. Y luego, a lo mejor, en el coloquio leo una cosa anecdótica. Hay un elemento de riesgo porque la conducta del otro puede ser distinta de la que yo esperaba. Los economistas han dicho, y es si uno tuviera que definir de manera muy sintética cuál es el efecto principal de la confianza, es que reduce lo que los economistas llamarían los costes de transacción, entre otros los costes de obtener información. Esto está vinculado a lo que conocen quienes se dedican a estas cosas, de las teorías de los contratos incompletos. Uno no puede regular o prever hasta el último elemento de lo que va a ocurrir en la interacción que tiene uno, incluso en el contexto de las relaciones laborales. Por más páginas que uno añada al contrato, es casi imposible prever o anticipar elementos que van a ocurrir en la interacción entre trabajadores y empresarios que no quedan recogidos en el contrato. Siempre los contratos son imperfectos, los contratos en sentido formal o jurídico. Y mucho más si utilizamos esto de contratos en un sentido más laxo, más metafórico o, si quieres, más sociológico. En muchas de las interacciones, empezando con las que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, hay muchos elementos sobreentendidos que no son objeto de regulación y que es importante, de alguna forma, que no aumente tanto la incertidumbre donde los costes de transacción suban de manera espectacular. O, dicho de otra manera, si yo antes de involucrarme en una relación con alguien del tipo que sea, tengo que estar averiguando multitud de cosas sobre esa persona, se dice que el coste de transacción puede ser incluso más importante que el coste de producción, el coste de hacer lo que vamos a hacer juntos. Pasan las relaciones personales y pasan las relaciones más de tipo económico. Entonces, una sociedad o una comunidad o una empresa, depende de la escala que uno lo quiera mirar, que se caracterice por niveles de confianza altos, los costes de transacción, el hacer, el poner juntos a varias partes para hacer lo que sea, son mucho más bajos en sociedades en las que hay un grado de desconfianza enorme. Si hay un grado de desconfianza, pues está claro que uno va a prestar más atención a la negociación previa antes de llegar a ningún acuerdo de ningún tipo. Y van a intervenir muchas más partes, entre otras, lo cual está bien desde el punto de vista profesional para algunos, pues los abogados, los expertos, etc. Algunos sociólogos, esto es la visión de los economistas, y yo creo que forma parte del núcleo de la noción de por qué es importante la confianza. Algunos sociólogos, como Anthony Jiddens y otros, han señalado que la confianza en realidad funciona como una especie de heurística, un conjunto de reglas de las que uno maneja, utiliza, todos utilizamos, tenemos en nuestra cabeza una especie de heurística, de reglas poco formalizadas, para movernos por la vida. Hay muchas decisiones que tomamos diariamente, que si nos preguntaran por qué las tomamos, pues son a partir de claves, de claves que hemos ido aprendiendo de nuestra experiencia, que nos han transmitido en nuestro entorno, etc. Bien, pues la gente que se dedica a hablar de los temas de complejidad, dice, bueno, el incremento de la complejidad en las sociedades contemporáneas ha estado aumentando de manera continuada, con ella la incertidumbre, y necesitamos, si queremos rebajar la sobrecarga cognitiva, de informarnos acerca de todo, con una gran profundidad, lo que necesitamos es contar con reglas sencillas que me permitan decir esto sí, esto no. Si yo voy a volar con una compañía aérea, pues no me tenga que estar viendo un report acerca de si esta compañía aérea, cuál es el número de accidentes que ha tenido, si los pilotos están entrenados en este sitio, cuántas horas y el mantenimiento de los equipos, por eso muchas veces, y esto también enlaza con cosas de los economistas, las marcas son importantes porque reducen la complejidad. Si yo veo un alimento o una compañía aérea o un fabricante de lo que sea que tiene un elemento de reputación que puedo confiar, me reduce la carga cognitiva de tener que enterarme muchísimo acerca de lo que hay por debajo de eso que me están ofreciendo. O eso ocurre con los bienes económicos, pero ocurre también con muchas otras dimensiones de nuestra vida. Y en ese sentido, confiar, podríamos decir que si incrementa la confianza, se puede reducir en algunos contextos la necesidad de información precisa o detallada. Pueden correlacionar negativamente con un tipo de información, no con otra. Una relacionada con esto, y esto es un segmento de literatura más reciente, hay toda una, en realidad es casi una industria desde el punto de vista de creación de literatura y de expertos en toda Europa y Estados Unidos, no aquí, no entre nosotros, pero en la mayor parte de los países, y aquí en los países, desde luego, escandinavos, en Inglaterra, etc., todo esto de los análisis de percepciones de riesgos, ¿no? Los percepciones de riesgos en muchas cosas, desde el riesgo de, por decir, algunos de los más significativos de consumir alimentos genéticamente modificados o los riesgos de la energía nuclear, pero de otras muchas cosas. Toda esa literatura de percepción de riesgos, que es una literatura muy técnica, con varias revistas especializadas, en los últimos años, uno de los, el paradigma de análisis de los riesgos, de por qué la gente, cuando uno reúne un grupo de expertos y dice clasifique usted los riesgos o haga el ranking de los riesgos, 40 riesgos, ¿cuáles, qué tiene más riesgo y qué tiene menos riesgo? Ordeneme usted esto. Se le pregunta a un grupo de expertos y se le pregunta al público, los rankings están completamente invertidos. Generalmente, el público ve un nivel de riesgo donde los expertos le dirían no hay riesgo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en algunas áreas, y desde luego en el sector de la biotecnología, claramente, en el sector de la energía también, dado que el análisis objetivo, entre comillas, si quieren, el riesgo objetivo calculado por los expertos del riesgo es bajo, pero el del público es muy alto, el regulador tiene un dilema extraordinario. Es si permitir ciertas cosas que los expertos dicen, pues que no tienen riesgo, pero el público piensa que sí lo tiene, ese problema que se le ha estado dando vueltas desde hace aproximadamente casi 30 años, y ha hecho una literatura muy importante, muy sofisticada, estadísticamente y conceptualmente, quizás Paul Slobic, quizás uno de los autores actuales más significativos, lo que han tratado de ver es que una variable que tenían perdida en la ecuación de explicar por qué esa disparidad entre cómo valoran el riesgo los expertos y el público es la variable de la confianza. En un país, en una comunidad en que el público tiene confianza en los reguladores, pongamos una agencia del medicamento o una agencia de los alimentos, y eso podría explicar una parte significativa de por qué el público percibe los determinados riesgos de manera distinta en unos países y en otros. Cuando uno ve el mapa de riesgos, no es un mapa universal. En Estados Unidos, la gente casi no percibe riesgo en los alimentos genéticamente modificados y están en el mercado, y en Europa, especialmente en algunos países, se percibe un nivel de riesgo realmente alto. Parte tiene que ver, según este modelo, con esa variable de la confianza, que en unos países hay instituciones reguladoras que son conocidas por el público y son merecedoras de confianza, y si el regulador ha dicho que esto es así, pues no hay ningún problema. Si lo trasladáramos, yo recuerdo hace casi de estudiante, en la facultad, en la época, dado que aquí hay estadísticos y un instituto de estadística, en que los agentes sociales discutían si el cálculo de la inflación estaba bien hecho o no estaba bien hecho, o era porque esto tenía impacto en los convenios colectivos. Entonces, si en una época, aquí, pues a comienzos de los 80, en las que había un grado de tensión social importante y había incertidumbre o no confianza por parte de los agentes sociales, los sindicatos, los empresarios, etc., en si las estadísticas oficiales de variables que tenían consecuencias sobre los convenios colectivos eran de un tipo o de otro, pues es evidente que hacía la negociación mucho más difícil y seguramente, pues en aquel momento, si no llega a ser porque el Banco de España pues toma el liderazgo, no el Instituto Nacional de Estadística en aquellos años, pues aquello puso un poco de orden. Bueno, es muy importante también en el área de la estadística el que uno tenga, pues unos institutos de estadística que sean respetados porque tiene consecuencias en nuestras decisiones y cuando firmamos o nos revisan nuestro salario pues pensamos que esa revisión está basada pues en unos cálculos adecuados y demás. Bien, la última cosa que menciono, todo esto es un segmento de literatura muy interesante para seguir, yo creo que es toda la gente que se interesa por temas de regulación, de políticas públicas y regulación, tienen aquí en las cosas de riesgos, regulación y confianza, un área muy importante de trabajo y con literatura que es distinta y en algunos casos más sofisticada que la literatura sociológica convencional de Puzna, etcétera, etcétera. La última cosa que menciono, y ya se ha mencionado antes en la mesa aquí, el tema de confianza y desarrollo. Este ha sido quizás uno de los ángulos privilegiados que es el que han introducido las agencias de desarrollo internacional o agencias internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, etcétera. Arranca con la tesis esa de que los países insuficientemente desarrollados no logran romper en parte el círculo este del subdesarrollo porque no existen suficientes relaciones, no existe una suficiente dotación de capital social y en parte de confianza. Y se trata de ver cómo se puede, vía políticas públicas, o políticas públicas nacionales o más frecuentemente internacionales, mejorar el stock de capital social y tratar de que entren en el círculo virtuoso de la confianza una vez que se traspasa un umbral y les permita restaurar un clima en el que se pueda generar crecimiento económico. Bueno, dos cosas metodológicas. Aquí he resumido lo esencial. La confianza, cuando vemos la literatura, hay gente, investigadores, que ven la confianza asociada esencialmente a factores individuales. Se han postulado, pues, multitud de hipótesis, de características como el género, el ser hombre o mujer, la edad, características de la personalidad, el estado de salud, de salud, es de salud y de bienestar. Es el estado no solo de salud física, sino de bienestar. El que la gente se sienta más feliz o más infeliz está relacionado con su nivel de confianza. La educación e incluso las creencias religiosas del individuo. Pues, hay unas religiones que son más sensibles a confiar que otras en el individuo y, por tanto, en el resto. La otra manera de abordarlo es fijarse, sobre todo, en características de la comunidad en la que se inserta el individuo. Y, entre otras cosas, y, especialmente, esto tiene mucho que ver con esta literatura que viene de Estados Unidos, es la homogeneidad social o racial, homogeneidad social, que no haya grandes desigualdades de renta y sociales en el espacio en el que uno vive o no haya mucha desigualdad desde el punto de vista racial o étnico. La otra gran variable serían las instituciones y el sistema legal. Instituciones, empezando por las económicas, empezando por el mercado y acabando por los tribunales de justicia, que uno tenga la sensación de que está dentro de un entramado institucional en el que es posible respetar y, en caso de trasgredir los acuerdos, que eso está sancionado de manera eficaz o la conducta puede ser previsible, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos aquí dos orientaciones metodológicas que no acaban de casar. Luego diré al final mi impresión sobre dónde estamos en esto del capital social, que es opinable, no tienen que confiar en ella, pero seguramente con lo que digan otros ponentes quedará muy matizado o incluso descartado lo que digan. La gente que ha repasado de todas las variables es que la literatura ha ido señalando en los últimos 15 años. Cuando hay evidencia empírica, algunos predictores, de los que parece que sí están soportados suficientemente por los datos, es una historia reciente de fracasos o desgracias personales y aquí son desde eventos significativos sobre la salud de los individuos, enfermedades graves que a uno le hayan tenido apartado de una vida social más o menos activa, fracasos tipo separaciones o divorcios, fallecimientos en el entorno inmediato, pero también fracasos desde el punto de vista económico, el haber quedado desempleado durante un tiempo más o menos de larga duración que alguien le saca también de las relaciones sociales normales o habituales. Esa historia reciente de fracasos, esto, por ejemplo, esto pues para los economistas, esto es una variable sucia, no habitual en su manera de medir, pero cuando se ve en algunos estudios que se han tomado este tipo de variables, pues tiene un grado de correlación suficientemente fuerte, además de significativo, estadísticamente, para ver que ahí hay algo importante. Otro es el sentimiento de pertenencia a una minoría discriminada. Si yo pienso que yo soy parte de una minoría, lo que sea, étnica, de género, nacional, lingüística, etcétera, discriminada, pues es evidente que eso deja su marca o puede dejar su marca en confiar fuera de ese círculo o de esa minoría. Y características de la composición de la propia comunidad en la que uno vive, a lo que me refería, entre ellas, esas desigualdades étnicas o de ingresos. Bueno, esto es más o menos una cosa muy rápida, hay muchas más cosas que se irán viendo aquí, pues como si el capital social puede ser de este que permite enlazar socialmente más allá del propio colectivo o más bien, pues lo que hace es reforzar el colectivo, pero aislarlo del resto, que yo no me refiero a ello. Las medidas habituales han sido medidas oportunistas, las que se han hecho vía encuesta, por oportunistas no lo estoy diciendo en sentido negativo, oportunistas en sentido de aprovechar medidas que se habían hecho previamente a que las teorías del capital social de alguna manera se hubieran formulado. Entonces, las más importantes y yo creo que es parte de los problemas que tenemos hoy con la métrica tienen que ver con la herencia de medidas que no estaban pensadas desde el punto de vista de capital social, pero que utilizan al día de hoy la mayoría de los investigadores de capital social. La General Social Survey, esto es una encuesta de gran calidad de Estados Unidos que se hace desde hace aproximadamente casi más de 25 años, que hace NORC en Chicago, es la mejor encuesta social que conocemos metodológicamente y como un instrumento muy sofisticado que tenía una pregunta que también se ha utilizado en el Estudio Mundial de Valores promovido por Engelhard y demás. Y esa es la pregunta la que ustedes ven en la parte de arriba. ¿Qué problema tiene esa pregunta? Pues yo creo que tiene al menos dos problemas importantes desde el punto de vista de la métrica. El primer problema, algo que nos enseñaron a todos cuando hacíamos los primeros cuestionarios, que cuando uno hace una escala tiene que intentar que los dos polos de la escala estén balanceados. Aquí no están balanceados lingüísticamente. Hablando en general, diría usted que la mayor parte de la gente, que se puede confiar en la mayor parte de la gente o que, si uno traduce literalmente, o que uno nunca es lo suficientemente precavido cuando trata con la gente. Dos estímulos lingüísticos completamente distintos. A un lado se menciona confianza y en el otro lingüísticamente introduce otra cosa que hasta tiene otras connotaciones. Yo creo que ese es el primer problema. Nuestra propuesta es la que hemos utilizado. Hablando en general, diría usted que la mayor parte de la gente puede o no puede, se puede confiar o no confiar. Confiar o no confiar balancea la escala. Decir, confiar o uno no es uno suficientemente cuidadoso tal, yo creo que simplemente nos hace una escala en la que nos está introduciendo un sesgo como sabemos por los experimentos de la gente que se dedica al tema cognitivo en diseño de los cuestionarios. El segundo problema es que es una variable que es heredera de esta tradición de estudios en que lo máximo que se utilizaba en ciencias sociales eran escalas Likert de cinco posiciones. Y en algunos casos pues aquí una variable que tenía tres alternativas. Se podía confiar, nunca será lo suficientemente cuidadoso o dependía. Ese dependía además se ha dejado a veces como una opción que se podía mencionar o no libremente por el entrevistado. Al final en los análisis se trata como una variable Dami, es decir, que se codifica uno, se le da un valor uno al individuo que ha dicho que sí confiar y cero al que ha mencionado cualquiera de las otras dos categorías. Nosotros lo que hemos propuesto es utilizar una escala con más posiciones que vaya de cero a diez entre otras cosas porque la gente hace treinta años cuando se aplicaban los cuestionarios tenía un nivel educativo pues limitado y si uno hacía encuestas a población general y a lo mejor manejar mentalmente una escala de este tipo era complicado y había que ponerle a todo etiquetas lingüísticas cuando uno daba un uno tenía que tener muy interesado un dos bastante interesado un tres ni poco ni mucho un cuatro y así hasta cinco hoy hemos visto y la literatura dedicada a experimentos vistos estadísticamente hoy la mayor parte de la gente puede funcionar con estas escalas tiene otros problemas que podemos quizás mencionar luego desde el punto de vista estadístico pero tiene muchas ventajas capturas más variabilidad no le fuerzas a la gente a empujarle en el cajón de los que confían o de los que no confían que para el análisis está muy bien porque te permite a primera vista te permite hacer dos cosas muy nítidas y te facilitan las cosas pero ¿qué ocurre? pues que agrega demasiado hay como matices en la confianza y hay matices en la desconfianza si quieren y parte de los resultados modestos econométricos que se encuentra tiene que ver con que ya de salida la variabilidad que ha capturado esa variable pues está absolutamente constreñida ¿cuál es la ventaja de esto? la ventaja la ventaja de esto pues bueno es que sí que uno puede operar con 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 una clasificación muy obvia y muy sencilla nosotros hemos introducido eso y proponemos que al menos se utilicen siete posiciones porque hay una discusión en la literatura técnica sobre si se pueden utilizar diez o once posiciones o siete proponemos que al menos se utilicen siete y además se equilibren las escalas además de eso de esa pregunta de confianza general hemos preguntado cómo la confianza se mueve cuando uno ve va ampliando el radio desde lo más cercano a lo más distante sus amigos sus vecinos la gente de su país los miembros de la familia la gente con la que uno estudia o trabaja si está tal su jefe supervisor o profesor si está estudiando o trabajando la gente de su pueblo o de ciudad o la gente en general ¿qué nos ocurre aquí? que cuando planteamos esto y es otro tema es otro tema de medida si se fijan la última categoría debería ser muy equivalente a cuando hemos preguntado si la gente confía o no confía en la gente en general pues obtenemos resultados distintos distintos muy alejados no muy alejados de la pregunta general si yo a alguien le pregunto así sin más usted cree que se puede confiar o no en la mayoría de la gente te da unos resultados si yo le hago esta pregunta y después de haberle preguntado por todas estas categorías de personas sus amigos sus familiares etcétera etcétera el marco mental la métrica que tiene esa persona el frame para contestar ha cambiado y entonces como le ha dado ya una puntuación a lo más cercano pues de alguna manera matiza la que le da a la gente en general y la valoración típica que eso tiene es más baja esto ilustra un problema de medida y yo creo que tengo cinco minutos bien bueno pues más que hablarle de los trece países les voy a hablar de bueno quería ilustrar metodológicamente cosas que funcionan y no funcionan que se dicen en la literatura estos son datos para España de los nuestros se dice que hay una diferencia por género en algunas sociedades no desarrolladas las hay en la mayor parte de las desarrolladas son estadísticamente insignificantes o sea no significativas por grupos de edad pues no hay una relación no hay una relación lineal no es que simplemente hay ahí un poco de no es una variable extraordinariamente prometedora nos da algo pero poco estado civil pues algo nos da pero también estamos hablando de diferencias en media pues de dos décimas de tres décimas a nuestro juicio no es una variable muy prometedora aunque también se ha descrito en la literatura estudios nos da algo pero nuevamente lo mismo unos niveles es una variabilidad yo creo que prescindible en cambio aquí empezamos a tocar y esto nos da indicaciones nos da indicaciones de por dónde habría que ir cuestiones como la situación laboral aquí empezamos a ver ya diferencias son diferencias de medias con lo cual diferencias de esta magnitud pues son significativas nivel de ingresos también empezamos a ver y esto en parte enlazará con lo que hablará Francisco Pérez vamos a ver que cuando uno toca ciertas variables económicas del individuo vemos variabilidad vemos variabilidad más confianza o menos confianza estas están menos descritas en la literatura pero resulta que son más interesantes tamaño de municipio pues aquí también vemos que algunas de las grandes ciudades en las que pues parte de la metafísica asociada al modelo de Pudna pues uno presupondría que realmente no ocurre lo inverso pues no realmente en ciudades de un tamaño grande hay niveles de confianza algo más elevados esto lo he puesto pero las n los números son muy bajos o sea que no tiene no tiene sentido solo muy brevemente hemos tratado de mirar también que otros atributos hay si la gente para confiar esta heurística se fija en que sea hombre mujer joven tener ser parecido a mí tener creencias religiosas y demás normalmente bueno siguen la columna de no importa pues para la mayoría no importa pero luego si hay una distribución en las otras dos columnas que es significativa y evidentemente se tiende a confiar más en la gente mayor los hombres y las mujeres pues es indiferente para los hombres para 6 de cada 10 y casi 6 de cada 10 también de las mujeres pero las mujeres tienden a confiar más en las mujeres de lo que los hombres tienden a confiar en los hombres un tema pues que los psicólogos sociales interpretarán mejor que yo pero que es interesante con creencias religiosas sin creencias religiosas pues esto estos son datos para el Estado para España no son datos de otros países es indiferente es indiferente para 7 8 de cada 10 pero la gente con creencias religiosas pues tiende a pensar hay ahí un diferencial de pensar que otra gente con creencias religiosas son más confiables ¿no? otra que es muy interesante metodológicamente hemos visto una serie de atributos también ¿qué es más importante para confiar? buena presencia que sea una persona parecida como soy yo competente o preparada la dimensión esa de confidence que sea generosa solidaria cumplidora la verdad si esto le aplicamos un análisis factorial vemos que aquí y esto desde el punto de vista de la medida las últimas tres cosas son muy importantes y deberíamos expandirlas en las medidas porque nos está diciendo que hay ahí aspectos que la gente vincula a la confianza en tanto que otras cosas sobre las que hay montones de literatura que sea parecida etcétera es importante pero menos importante bien desde el punto de vista otra cosa que hay que medir son confianza en grupos profesionales la parte baja de la confianza en la mayor parte de los países políticos y religiosos y en la parte alta de la confianza maestros médicos y científicos es curioso que esto sea prácticamente invariante en la mayor parte de las sociedades en la mayor parte de las sociedades los científicos y los médicos están en un punto de la escala y los políticos y o los religiosos dependiendo de países están en el otro extremo nos da también una pista para que cosas la gente ve como atributos universales y cual le ve como que persiguen sus intereses sus cosas bien esto me lo salto y solo bueno les daré esto simplemente porque no me da tiempo exponerlo y lo dejo aquí y entonces pero tenemos cinco diez minutos para hacer las preguntas que que queráis oportunas yo creo que ha sido una exposición muy brillante la de Rafael y de todos estos últimos datos del grado de confianza por las variables que se han examinado pues habrá mucho que decir sobre todo nosotros los estadísticos desde el punto de vista del número pues se abre el turno de de preguntas adelante más que una pregunta cuanto mayor de relaciones sociales para tener una persona pues es más entendible pues que pueda que pueda haber mayores niveles de confianza y sea mejor ¿no? ahí discrepo un poco conmigo porque dependiendo de la posición que ocupa esa persona dentro de esas redes pues puede que esa tener mayores relaciones le pueda atraer más beneficios o no dependiendo que puede ser que una persona con cuatro personas cuya relación social se cuya red social se limita a cuatro personas pues esas cuatro personas son más importantes que las otras 16 que pueda tener otra persona entonces eso me llega a a ir a la parte de que las métricas están bien medir están bien pero que quizá no sea la única forma de entender determinadas variables que a lo mejor en los experimentos que habéis dado a cabo habéis hecho otro tipo de mediciones otro tipo de análisis y eso os ha ayudado a comprender pues algunas variables ¿no? la cuestión a la que le quiero llegar es que si o sea lo que es el análisis métrico y esa necesidad de medir y de cuantificar que quizá en algunos casos que igual puede ser de la confianza o puede ser en las redes sociales que no es suficiente para entender algunas variables o algunas determinadas actuaciones que pasan ¿no? O sea yo esto esto es un tema de debate muy general que va más allá de la cuestión que estamos tratando de capital social y debo reconocer que hay dos tradiciones la tradición esta que podemos llamar cualitativa y la tradición cuantitativa y esto es una polémica que sigue desde hace no sé cuánto tiempo yo creo que medir disciplina para empezar los esfuerzos teóricos buena parte de lo que produce y es un punto de vista si queréis muy fuerte que no expondría en otro contexto pero aquí que creo que estamos viendo un tema relativamente nuevo y de medida creo que el intentar medir obliga a disciplinarte conceptualmente a ver qué es lo que estás capturando buena parte del atraso en el que la mayor parte de la sociología se encuentra yo creo que tiene que ver con una resistencia a medir y muchas veces vemos teorías pues que es que el examen más elemental de la evidencia empírica te hace ver que la teoría pues tendrá ciertas propiedades pero que no se corresponde con los datos entonces mi punto de vista es que en general medir es bueno siempre que uno sea consciente de que esto de la medida es algo muy sofisticado hay una literatura enorme que lamentablemente pues todavía entre nosotros está poco está poco introducida si uno se ha formado no sé en Estados Unidos le han enseñado a uno que hay una literatura imprescindible sobre el diseño de cuestionarios sobre el diseño de las escalas tiene otra sofisticación aquí creo que todavía lamentablemente atendemos poco a eso yendo a la pregunta más específica si uno mira un colectivo un colectivo un país una comunidad etcétera va a haber casos como los que señalas de que puede haber individuos que su red social sea reducida pero sea una red muy intensa y que bueno le da de sí pues para sus funciones está bien integrado en esa red y le permite manejarse en su vida social y en su vida económica pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de una colectividad yo creo que esos van a ser outliers estadísticos van a estar a un lado van a ser un grupo extremo la mayor parte de la gente la mayor parte de la gente se va a cumplir hasta cierto punto te pongo un ejemplo que aunque no quizás lo trate Francisco Pérez está visto desde hace mucho tiempo desde el trabajo que hizo Grano Vetter de la Universidad de Stanford y nosotros lo vemos también en nuestro cuestionario para encontrar trabajo la mayor parte de la gente encuentra trabajo no por los anuncios en los periódicos sino a través de su red social si yo tengo una red social más amplia en principio simplemente es un multiplicador de mis posibilidades si mi red social es reducida no da más de sí y fíjate es contraintuitivo pero parece contraintuitivo los que han teorizado la teoría esto de los vínculos débiles como Grano Vetter es más interesante además que tu red social sea más extensa porque si tú estás parado y tú solo conoces a tres personas las tres personas tuyas no te van a poder ayudar mucho es más bien conocer a gente que está un poco más distante porque cubre otra parte de las posibilidades de empresas de instituciones se ha hablado ahí del valor de los vínculos débiles los que más te ayudan a encontrar trabajo no es tu padre tu madre tu hermano tu hermana novio marido mujer etcétera es gente que está unos cuantos grados de distancia más allá lo cual diría relaciones más débiles pero que son muy útiles y demás entonces con carácter general yo creo que podemos decir no se cumple para todos aquí como mucho con estos modelos se explica como mucho el 40% de la varianza como mucho y eso es un resultado espectacular la mayor parte de los casos ni eso pero te explica una parte muy significativa de por qué unas personas les va de una manera y de otra la extensión de su red social yo creo que medir merece la pena siendo conscientes de que bueno de que hay que complementarlo con otras técnicas y demás y estudios de casos de personas que esto que yo sepa se ha hecho poco bien muchas gracias por su ponencia me ha parecido muy interesante y bueno se me ha planteado un nuevo soy socióloga siempre he utilizado las encuestas y la parte que ha hablado sobre experimentos no sé si brevemente podría hacerme una pincelada o indicarme un artículo tan utilizado bueno luego le puedo dar referencias concretas bueno experimentos es que realmente es tratar de crear situaciones en las que se vea previamente tú puedes pasar se han hecho típicamente con estudiantes que es una limitación poblacional pero se puede hacer reclutando pues un panel de población en fin como se hace pues para hacer un grupo de discusión o lo que sea típicamente lo que se ha hecho es pasar un cuestionario estándar sobre temas de indicadores de confianza y demás y pasado un cierto tiempo para evitar que contamine el recuerdo de tenerlo muy activo si a alguien le haces el cuestionario e inmediatamente le encierras en un sitio a una situación que es un juego por ejemplo de a ver cómo se comportaría pues parte de lo que ha contestado lo tiene activo y contamina entonces tú tienes para el mismo individuo un cuestionario y a cierta distancia como mínimo dos semanas se hace una situación en la que se viera una situación bueno ficticia pero que se puede dar en la vida real bajo qué condiciones alguien pues si a alguien le das un determinado número de euros o de dólares pues si los prestaría en estas condiciones si incrementas el grado de exigencia o de lo que le exiges la gente modifica su conducta etcétera es situaciones de ayuda situaciones de decisión en que se vería en la práctica en la práctica aunque en condiciones experimentales si esto de confiar el mapa que uno tiene en la cabeza actitudinal etcétera luego se correlaciona o no con las decisiones que toma la gente en un contexto en un contexto en que se vería la confianza en movimiento la confianza aplicada tiene un valor sobre todo pues yo creo que tiene un valor metodológico de ver cuánto de qué qué grado de ruido tienen las medidas de cuestionario y en cuánto funciona y y aunque hay gente que encuentra que no hay correlación significativa con otras otros con medidas más sofisticadas ven que hay una relación nunca es una relación muy fuerte pero eso si uno sabe de metodología como siempre uno se apoya en cosas más astrazas y dice bueno es que esto ya lo sé porque esto es un finding que está descrito en la literatura general de actitudes lo que citaba por ejemplo pues la de Axel por ejemplo esa pieza solo con que uno la haya leído no debería sorprenderte eso si si por favor buenos días quisieran saber si ustedes han estudiado el caso de la comunidad autónoma y si hay resultados en este indicador de la confianza nosotros tenemos como esta es una encuesta que está hecha a nivel de conjunto en el Estado evidentemente hay en la muestra y por eso dije que lo había puesto aquí pero que en realidad ni siquiera lo enseñaba porque creo que no es que estadísticamente pues esto no no tiene valor si uno aplicara esos indicadores pues el País Vasco pues estaría en la zona alta en el comienzo de la zona alta de la confianza pero simplemente el número de casos que tenemos no es suficiente esto es nos da una pista pero yo creo que hasta el estudio de Eustad no vamos a saber realmente con rigor esto es no pasaría de ser una opinión de café creo que no tiene ningún valor indicativo únicamente quizás no sorprende que esté en la parte alta de la confianza y algunos resultados son más inestables menos casos que la Cantabria era hoy porque en el País Vasco sabemos que hay variables de asociativas y de valores que uno podría esperar que que ayudaran a impulsar la confianza hay otros que funcionarían debilitándola pero si uno tuviera que hacer una apuesta incluso sin haber visto estos datos yo diría pues el País Vasco estará en la zona media alta de la confianza pero estos datos no tienen ningún valor porque era una muestra para el conjunto del Estado y yo espero ¿cuántas personas? llegadores con auténtico interés pues la el estudio de Eustad a ver es la última pregunta para seguir el horario del programa Hola respecto a la experimentación yo sé que he visto algunos experimentos los que hacen ver lo que vienen etcétera ¿no? entonces lo que sí que he visto es que todos estos experimentos que mide confianza al final se traducen en términos económicos es decir estás en cuanto a monedero que tiene tanto ¿sabe usted algún experimento que no utilice estos términos económicos aunque supongo que sea muy difícil porque al final en las encuestas ¿qué puedes poner? yo conciario a nadie para dejarle a mi hijo cuando me voy a hacer la compra pero a la hora de hacer experimentación nos encontramos con que es difícil modelizarlo esto ¿no? Sí No, no yo creo que tiene razón el grueso de experimentos los que están en la literatura nuclear por así decirlo son experimentos que tienen que ver esencialmente con confianza pero confianza en un contexto de transacciones económicas ¿no? Hay algunas cosas de psicología social en organizaciones ¿no? pero no están conectados de manera muy directa con la literatura de capital social hay alguna cosa ¿no? y yo no estoy muy familiarizado sinceramente con ese segmento de la literatura pero pero si hay algún experimento más que no tiene que ver que no tiene que ver con el incentivo económico que no está pensado para el capital social ¿no? Yo creo que las dos limitaciones de los experimentos es que solo ilustran una parte que es la que les preocupa esencialmente a los economistas y dos generalmente tienen un problema de población porque generalmente son poblaciones que no son representativas del conjunto es como como buena parte de los experimentos en psicología social durante mucho tiempo que se han hecho con población estudiantil que ya para empezar estas la variable educación variable laboral etcétera las estás neutralizando estás quedándote sin la variabilidad de otras cosas puedo mirar algunas de las cosas de psicología social y luego si me das una manera de enviártelo por correo electrónico te lo puedo enviar pero el grueso el grueso y el bien conectado es exactamente como dices bien pues terminamos ya esta primera sesión tenemos 10 minutos de descanso y para seguir el horario del programa previsto a las 11 empezamos con la segunda ponencia de Atuan de Bor esta es Borno con la segunda ponencia